Audio y video habrá encercado manos alba desde Sorachuco para todos ustedes con los contratos, los intocables de Marco Laguna. Ay, tus ojitos y los míos, tus ojitos y los míos nunca dejan de mirarse, nunca dejan de mirarse. Ellos saben que se quieren, ellos saben que se quieren y no pueden olvidarse, y no pueden olvidarse. Así muchachos, qué lindo guaynito compuesto por el señor amado Bonón Mejía y su conjunto, los intocables de Marco Laguna. Para Cajamarca, Lambayeque y Trujillo y Lima. Música Yo no sé qué me sucede, yo no sé qué me sucede, para yo quererte tanto, para yo quererte tanto. Música Ay, yo no sé qué me sucede, yo no sé qué me sucede, para yo quererte tanto, para yo quererte tanto. Música Por Cajapán, hermano, y para Rayo Líder, de Bamba Marca. Música Audio y video habrán cercado desde Cerrachuco para todos mis amigos. Música 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 Dame tu mano Juanita, vámonos a pasear, comidos o no comidos, por un camino los dos. Música Dame tu mano Juanita, vámonos a pasear, comidos o no comidos, por un camino los dos. Música 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 Música